El mío ha sido el delantero de la jornada y está siendo lo demás en las últimas semanas ya con más regularidad, lo hemos visto en Champions, lo hemos visto en Copa, también en la Liga. Me quedo con un jugador que ha levantado a todo su estadio, porque al final son valores de deporte, actitud, su entrenador le quiso pitar, pero él lesionado se quedó en el terreno de juego. Venía dejando ciertas dudas, venía dejando sensación de que no encontraba hueco en el sistema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al canal de Ecos de Balón, bienvenido a Alejandro Arroyo, bienvenido a David de la Peña. Vamos a profundizar, si os parece, un poquito en este rincón de las gaunas de lo que hoy es esta jornada número 12, que ha vuelto a ser mucho y muy bueno. Nos vamos a acercar a la jornada 13 y todo se sigue, o sea, todo está más igualado que nunca. ¿Cómo te gusta la clasificación? No, no, estoy flipando, estoy flipando. Todas las jornadas me parece increíble, está todo súper ajustado y bueno, tiene todo su explicación. Sí, está teniendo equipos que están colándose en esa clasificación, que siguen ahí desde el principio, David, y si esta misma parte del programa la repetimos con la de las jornadas 3 o 4, podrás ser la misma. Sí, bueno, hay equipos, los equipos grandes les están costando encontrar ritmo, sin embargo hay otros con menos calidad individual que están funcionando muy bien. En lo colectivo, claro, se está igualando todo y está siendo una de las temporadas más divertidas, por lo menos en mi opinión, de los últimos años. Como divertido creo que está siendo este primer bloque o este equipo del primer bloque, como es el Sevilla de Pablo Machín, porque Alejandro Arroyo está cambiando cositas, lo vimos ya en el partido ante el Español, el bueno de Pablo Machín cambiaba a los delanteros, Promes, Andrés Silva, lo hemos visto esa fórmula parecida, porque no era Andrés Silva, sino Muriel, el complemento de Promes, el Europa League, y está dejando cosas a tener muy en cuenta y ante el Español tuvo su peso. Sobre todo de cara a futuros, lo hemos comentado durante muchas jornadas, muchas semanas, la plantilla del Sevilla da para hacer muchas cosas, sabíamos que no parecía que el sistema de Machín o que no parece que a nivel posicional sí, pero de las piezas tuviese todo el recorrido de toda la temporada, creo que iban a cambiar cosas, ahora ha entrado con Alonso, ha entrado sobre todo Scudero, para mí la figura de Scudero va a cambiar el funcionamiento del Sevilla a nivel colectivo, porque la balanza de las bandas creo que va a cambiar, nada va a ser un jugador, está siendo un jugador muy protagonista, pero Scudero es un jugador que tiene un peso específico en el juego, que creo que al Sevilla le va a dar más cosas, le va a dar altura al Mudo Vázquez, lo vimos contra el Español, y el Sevilla va a equilibrar de otra manera al campo. Yo creo que en la próxima jornada vamos a ver un Sevilla diferente. Le está viniendo bien también a Machín o le ha venido bien la Europa League, porque ha probado ciertas cosas que luego está adaptando en el día a día de la Liga, y a mí me parece esto muy interesante, porque por ejemplo, la titularidad de Promes, en lugar de Ben Yedder contra el Español, a mí me parece muy llamativa, pero yo creo que tiene lógica con respecto a lo que te puede proponer el Español, que el Español es un equipo, ya lo hemos hablado, muy versátil, que es capaz de tener buenas fases de balón, con lo cual ya va a adelantar a su defensa y Promes, yo creo que de los cuatro puntas que tiene Sevilla, para atacar espacios abiertos, largos, es el más peligroso, es el más rápido, el más potente, pero luego además el Español, que tiene una estructura defensiva, que yo creo que sin balón está funcionando bien defendiendo el área, que ha justo cosillas además, exactamente, el posicionamiento es Melendo un poquito más suelto, con Darder más abierto para ayudar también la defensa lateral del Sevilla, pero decía que también el Español en esa defensa posicional, que es un equipo que se arma bien, Promes cayendo a bandas y desbordando los picos del área, es un jugador que suma, entonces esas pruebas en Europa League le está permitiendo a Machín también cambiar escenarios y probar planteamientos distintos dependiendo de lo que proponga el Es interesante porque precisamente las fórmulas que han ido probando la Europa League eran Promes con un delantero que sabía atacar muy bien el espacio que deja Promes, como puede ser Muriel, en escenarios de posición más dividida, eso sí, en escenarios de posición o de posición más estática, de mayor control, como puede ser este partido, creo que la pareja que mejor sigue encajando a día de hoy es la de Andrés Silva y Benjedeo Pero como es verdad que, como comentamos, entra Escudero que te da un poquito más de soluciones en el espacio reducido, te crean ciertos triángulos en banda, Escudero es un jugador que está muy habituado a atacar pocos espacios o espacios más reducidos, me parece que el Sevilla va a ganar variantes y como decíamos hoy también en las ganas en radio, la figura de Benjedeo, que ya lo hemos visto en otros escenarios, desde el banquillo es un arma de verdad determinante Es un tipo de delantero muy asociado a 20 minutos, un ritmo concreto, atacar el área Y que casa muy bien con el Pijón, cuando el Pijón se viene arriba Y luego también, una cosa que ha dicho Adri, que estoy de acuerdo, es que con el Plana del Sevilla que al final junta tres centrocampistas que saben mover la pelota, con los los carrileros que ganan línea de fondo muy fácil, yo creo que Benjedeo ataca mejor el área que Muriel o que Promes Entonces, por supuesto, damos por sentado que Andrés Silva es el que en ese escenario mejor se mueve Pero además, dentro de él se complementan los dos, porque Andrés Silva es un jugador más de juego aéreo más de fricción con los centrales y Benjedeo en más culebrilla para atacar el primer palo para hacer remates rasos si la pelota se entra por abajo, cazar rebotes Entonces, los dos ocupan muy bien el área cuando Sevilla está sentado en campo rival Veremos cómo sigue la evolución de este Sevilla, que va recuperando piezas, que es importante La figura de Juan Alonso, lo hemos hablado en la radio Puede modificar el centro del campo Y seguramente yo creo que dentro de poco vamos a hablar de lo que sigue ajustando Pablo Machín Si te parece, Alejandro Arroyo, te ponemos el momento del tiempo O sea, quiero decir que el primero en este sentido tiene más, yo creo, la de ganar La de ganar, porque yo creo que en este caso he elegido a, para mí, el centrocampista No solo el jugador, sino el centrocampista de la jornada Porque venía dejando ciertas dudas, venía dejando sensación de que no encontraba hueco en el sistema Pero lo que vimos de William Carvalho en el Camp Nou, para mí, explica un poco lo que quiere ese tiende él En qué escenarios puede moverse con esa tranquilidad que tiene a la hora de proteger la pelota Y creo que para mí fue uno de los pilares para que el Betis se llevara esa victoria del Camp Nou Y para que se tiene este muy contento ahora mismo con el portugués Que está jugando un poquito más adelantado y no siendo el medio centro de este Betis a la hora de sacar la jornada Se le acabó el tiempo, está convencido Hombre, yo creo que no elegir a William Carvalho esta semana Ha sido el más rápido, ha sido el más rápido Tenemos que contar a la gente que tenemos un chat interno Y dio tres pases William Carvalho ahí y dijo ¡Ah, William Carvalho! O sea que bueno, creo que es uno de los nombres propios de la jornada De hecho, es que creo que merece un bloque por sí solo Si os parece, hablamos un poco más en este segundo bloque de lo que hizo Kike Setién en el Camp Nou De por qué ganó el Betis, de por qué derrotó el Betis al Barça Que ya tenía a Leo Messi sobre el césped Porque creo, David, que hizo bastantes cositas de juego con balón y sin balón Bastantes cosas a tener muy en cuenta, desde los marcajes y sobre todo pasándose el balón siempre al hombre libre Que ahí el partido de William Carvalho, Canela en rama Es un perfil que se relaciona mucho con el tipo de partido que se juega en el Camp Nou Con el tipo de... Esa pausa, ¿no? Efectivamente, esa capacidad de darle tiempo a su equipo Yo creo que las transiciones en el Camp Nou no están tanto relacionadas con el espacio Es verdad que tienes espacios para correr Pero un centrocampista que le aguante esos dos primeros segundos y salga de la primera presión Te organiza el equipo Y eso es fundamental Y a Carvalho lo tiene Es puerta grande siempre de Parejo o de Vanega en el escenario de Camp Nou Jugadores así Bueno, yo creo que fue un control global del Betis Creo que hizo un partidazo espectacular Para mí la primera clave es cómo se posiciona sin balón el Betis Porque lo comentábamos ayer en Twitter Hace una cosa... Bueno, hacer para mí lo mismo que Lopetegui en la segunda parte del Clásico Que es hacer uno para uno a todo el campo Con doble punta con los centrales Un media punta a los Celso con Busquets Y luego una línea de cuatro con los laterales y los dos interiores Es decir, el Barcelona nunca recibió de cara Y los centrales desde el Barça no pudieron conducir Eso derivó en que el ataque posicional del Barça no fue bueno O sea, no consiguieron conectar, no consiguieron sentarse en campo rival Con lo cual tampoco pudieron presionar bien Entonces el Barcelona luego intentó presionar arriba De otra manera Pero claro, sin haber estado junto en campo rival Era más difícil Una de las piezas que tiene que presionar es Messi Que claro, si tú no te has ordenado antes con balón Va a tener que hacer esfuerzos más largos Y luego otra clave Que el Betis es para mí el equipo de la Liga que mejor domina el primer pase El primer pase, ¿no? Escapó Si no presionas de manera ordenada el Betis te desordena todavía Y como le dejes más espacio se siente muy cómodo este Betis Porque hemos visto en escenarios más posicionales que le cuesta Pero en cuanto encuentra dos, tres zonas a las que atacar Ataca con Luchelso, ataca con Loren Que para mí jugó muy buen partido El delantero del Betis en el Camp Nou Joaquín también estuvo muy bien Es Junior por el costado de Sergio Roberto Para mí hubo tres nombres clarísimos que fueron William Carballo por lo que dice Arroyo O sea, él aguanta el valor lo suficiente para que se genere el espacio Lo Celso en su espalda Que estuvo increíble recibiendo Y presionando a Busquets Y bueno, en defensa como lo hemos comentado antes Y luego lo de Junior que tuvo una ventaja Y es que el extremo derecho del Barça era Messi Messi no perseguía la ruptura de Junior y entonces recibió siempre solo Aclarado uno para uno Claro, entonces ahí el Betis rajó al Barcelona Y hay una cosa muy interesante para que el Betis pudiese llevar esto a cabo Que es que acabó siempre las jugadas en la primera parte Todas las jugadas acabaron siempre Hubo solo dos paradas de Oblak Que recuerdo una muy buena Tello De Ter Stegen De Ter Stegen, perdón De Oblak De Ter Stegen Las otras fueron o gol o el remate se fue directamente fuera Y ahí con el Barça sacando de puerta Era cuando el Betis podía afectar esa presión Fue interesante Claro, terminaban las jugadas y luego hubo otro duelo Del que no hemos hablado Que es justo Completó el plan del Betis Que fue Bartra a campo abierto contra Luis Suárez Porque igual si se tiene que hubiese replegado un poquito más A lo mejor Luis Suárez ahí en el cuerpo a cuerpo Se hubiese impuesto más veces De hecho, esperábamos que fuese el duelo que transformara un poco lo que se estaba viendo Pero Bartra a campo abierto Claro, no, no De hecho, Suárez Porque venía haciendo un mes brutal Y contra el Real Madrid lo hizo Sí Una escena idéntica Que fue un equipo que presionaba muy arriba Tres para tres en la última línea Tres atacantes del Barça Contra tres defensas En ese caso del Real Madrid Y en este caso contra el Betis Y ahí Luis Suárez giró el partido Porque ganó los apoyos Entonces los otros dos acompañantes Corrieron al espacio con mucha ventaja Pero Bartra no lo dejó Pero Bartra no lo dejó Exactamente Puede haber sido el MVP también Bartra podemos haberle metido perfectamente A esta jornada Porque, bueno, cualquiera del Betis Cualquiera del Betis Es muy tremendo Tu MVP No va a ir por aquí No va a ir por aquí Ponme el reloj que no va a ir por aquí Mi MVP ha dicho tú que era uno de los centrocampistas de la jornada El mío ha sido el delantero de la jornada Y está siendo lo demás En las últimas semanas Ya con más regularidad Lo hemos visto en Champions Lo hemos visto en Copa También en la Liga Desde que ha llegado el nuevo técnico Y hay que hablar, como no De la figura que está dejando Karim Benzema En la parte más adelantada Del sistema de Solari Que por ahora Como es lógico El equipo quiere ganar Solari quiere reconducir al Madrid A la dinámica Y Benzema no está saliendo del guión Nadie se sale del guión Pero Benzema tampoco Está jugando por delante Ofreciendo lineas de pase Moviéndose como siempre Y creo que ante el Celta Vuelve a acojar Una actuación de bandera del francés Más allá de los goles Se nota muy enchupado Muy enchupado Ahí está MVP MVP Es difícil superar el de Willem Carballo Pero este estaba ya también cerquita Porque dejó un partido Ah cerquita, ¿no? Sí, yo creo que Willem Carballo Pero Benzema hizo un partidazo Pero ya no es cuestión solo del partidazo Es cuestión de Cómo ha entendido él El nuevo escenario Que está planteando Solari A mí me parece el jugador del Real Madrid Más inspirado Debo decir que es lamentable Habéis sido el PSG Habéis acudido al mercado Como si fuese el PSG Y el Manchester City Veremos la tuya Os lo habéis llevado todo Veremos la tuya Pero bueno, hace el partidazo De Benzema en Balaidos Y está jugando muy bien O sea que, bueno, nivelazo La verdad es que estuvo muy bien Y además siendo decisivo en el marcador Que es una cosa que igual En la última temporada no haya pasado tanto Está jugando Está ofreciendo volumen de juego Y además terminando con muchas jugadas Está metiendo muchos goles Está bueno, pues MVP Karim Benzema en este caso Pasamos en parte chicos Al tercer bloque Porque hay un equipo que está Por abajo en la tabla Pero poco a poco Empieza a asomar la cabeza Dejando al menos cositas Lo decía el propio Pellegrino En la rueda de prensa Yo estoy cambiando el sistema No me estoy atando uno en concreto Lo hemos visto con tres centales A este Leganés Lo hemos visto con cuatro Y la cosa Creo que está mejorando bastante Y yo creo que hay una zona clave Para ello Que es el doble pivote Ha juntado a Reza y a Rubén Pérez Y el Leganés está jugando mejor Sí, Pellegrino decía precisamente Que era... Estamos creciendo decía Y además se está notando En el Leganés Estos cambios de sistema De la línea defensiva Ya no son... No transmiten la sensación De que no se sabe lo que quiere Sino de que es un ajuste Para dar pasos adelante Ya hay una manera De entender al Leganés Como que es un equipo de Pellegrino El Leganés es un equipo Que necesita defender Su propio campo De manera ordenada De que no tiene que dejar Filtrar al equipo rival Demasiadas ocasiones Sobre todo en carril central Y si gana seguridad ahí Es un equipo Que ya se reconoce a sí mismo Porque viene De un sistema Como el de Garitano Que es diferente Pero que tiene líneas Parecidas A la hora de entender La posesión del rival Y dónde robar la pelota Efectivamente Pero es verdad que Como tú decías Rubén Pérez y Recio Creo que son dos jugadores Que le están dando un orden Que quizás antes no tenían Es que... Coincido totalmente Con los dos nombres clave Porque al final A mí Rubén Pérez Me parece un jugador Que tiene bastante Facilidad Para lo que decíamos Para esperar El momento Y lo que ha ocurrido Es que Recio Le está complementando muy bien Claro Pero muy muy bien Claro Es que Recio O sea además Luego aparte de que sean dos jugadores De que sin balón Saben interpretar bien la defensa Porque son comprometidos Son jugadores Que saltan a la cobertura Si ha subido un lateral Tienen muy buena lectura Luego además Con pelota Saben organizar ataques Y esto lo hace bien Rubén Pérez Sobre todo Porque a mí me parece Que tiene más rango de pase Lo que te decía Es que suma Cuando tiene que conservar la pelota Eso Entonces ahí le está dando Muchísimo tiempo al Leganés Para salir A las bandas Para encontrar al zar Pase de continuidad Un equipo seguro De ritmo medio Pero que Encuentran sus Capacidad Como por ejemplo Puede ser el Alaves Sí Pero creo que Sí Pero creo que ya el sistema Se empieza a aprender Centro No sea un carrillo Contra dos centrales Que muchas veces Que muchas veces lo hemos visto Si no que tenga un poquito A veces al Leganés Con doble punta Sí Seguro 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 No importa O sea Yo creo que El jugador Que yo creo ha marcado Lo que ha pasado este fin de semana En la liga española Ha sido Diego Godín O sea creo que Además ha sido Me ha gustado mucho lo que ha hecho Porque ha representado El hecho de quedarse en el terreno de juego Estando lesionado Y marcar ese gol al final Representa mucho Del espíritu del Atlético de Madrid Y de además Tener que hacer una remontada De esa conexión Que a lo mejor necesitaba el equipo Con la grada Que le había costado arrancar al Atlético de Madrid En este arranque de temporada Y yo creo que Gestos como el que tuvo Diego Godín Que el propio Simeone Le iba a quitar del terreno de juego Y él dijo Mira, me quedo aquí A ver si por lo menos En un balón parado Como acabó sucediendo O para molestar Y yo creo que Que él O sea me parece de verdad Y fuera de broma Me parece uno de los nombres propios Y a nivel de deportistas Que a mí me encantó Lo que hizo Diego Godín Es que es un jugador Que se ha relacionado Tiene muchos momentos Es un jugador que se ha relacionado Durante muchos años Con fotos así Con imágenes así Exactamente Que enlazan un poquito Pero yo creo que Que fue un golazo Pero que tiene mucha queta Que tiene mucha queta Que venir a Aludir a lo emocional además Para intentar llevarse a la gente No lo sé Lo decidirán A nivel anímico Lo decidirán Sí, por supuesto Lo decidirán vosotros Quien ha sido el MVP de la jornada Pero antes de cerrar eso sí chicos Último bloque del programa Hablemos os parece De la Real Sociedad De Ser Galitano Que sigue también dejando cositas Que esta jornada de hecho Remontó un partido Que no tenía nada sencillo Y sigue sumando alicientes al proyecto Un dato que me ha sorprendido mucho Es que es el equipo Además con cierta diferencia Que más puntos ha hecho fuera de casa Que tiene bastante sentido Tiene sentido Tiene mucho sentido Con el entrenador Que tiene en el banquillo Con los problemas que está teniendo En determinadas parcelas del campo A la hora de llevar la iniciativa Pero que fuera de casa Es un equipo Es un equipo que al final Te transmite cierta continuidad defensiva Para dejar la portería Hacer en su marco Claro, cuando llegó Galitano A la Real Sociedad Nos daba la sensación De que manejaba una plantilla Por eso nos extrañaba Que no estuviesen ganando más partidos Porque la plantilla Que estaba manejando Era muy coherente Con lo que había enseñado En el Leganés O sea, jugadores Que saben defender muy bien el espacio Y Arramendi Zubeldía Que es un doble pivote Que para eso funciona bien Porque interpreta muy bien Ese tipo de defensa Y luego gente en banda Capaz de ganar Si el rival te sale en el largo Ya sea Miquel Merino De darte continuidad Con un pase Jugando por fuera Como puede ser Rubén Pardo Y luego jugadores rápidos Y verticales En el apoyo Que te suena muy bien Para Galitano Entonces claro Da la sensación O sorprende Que no se estén encontrando resultados Con más regularidad Pero no sorprende Que estos estén llegando Fuera de casa Claro, al final La Real Sociedad es un equipo Con un estatus Que cuando juega en casa Se enfrenta a muchos rivales Que le van a acceder a la iniciativa Exacto Y ahí es el punto En el que todavía El equipo no está terminando De mostrar la evolución que debe Por la calidad que tiene la plantilla De hecho para escenarios Cuando juega fuera de casa Lo decía David Tiene cartas En la baraja Muy interesantes Para jugar a este estilo Bueno, un poquito más atrás Ceder la iniciativa Juanmi Wilhelm José Hoyar Zabal Sandro Que está poco a poco entrando Y para mí Está haciendo muchas veces La guerra por su cuenta Porque sale Y él mismo es el que busca la portería Y no se preocupa de nada más Entonces yo creo que tiene Cartas sobre la mesa Para jugar a esto Él se encuentra cómodo El tipo de partido que puede plantear Cuando visita a su rival Le transmite la sensación De que es competitivo Y de que puede activar Lo que a él más le llama O lo que él siente como entrenador Y la verdad es que Es verdad que tiene piezas Para precisamente Aprovechar los espacios Y sobre todo Mismamente en este fin de semana Que jugaba contra el Levante El Levante es un equipo Que se ordena bien Pero que también determinadas veces Deja espacios Yo creo que más Transita Cambia de ritmo Eleva el ritmo de los partidos Y ahí la Real Sociedad Sí tiene capacidad Para sobrevivir Es que a mí precisamente El Levante me parece un buen rival Para la Real Porque es cierto Que con Paco López El equipo empezó a crecer En base a ese orden Un 4-4-2 Bastante más estable Pero poco a poco Ha ido introduciendo piezas Porque él sabe Que tiene buenos jugadores ofensivos Sí Pasó a los tres centrales Soltando muchísimo A los carrileros Dejando que Morales Juegue totalmente liberado Y al final Juega también con gente En medio campo Campaña Incluso Bardi a veces juega por dentro Que se despegan mucho Efectivamente Y ahí la Real Para ganar apoyos por dentro Y luego lanzar Tenía forma de castigarlo Es un equipo que se encuentra más cómodo Que creando espacios a través de la pelota Exactamente De hecho hay un nombre Que no lo hemos metido todavía Pero yo me espero Que cuando vuelva de la lesión Sume bastante en esos tramos de partido De los que te ha que jugar La Real en casa Que es Miquel Merino Si le consigue meter en la fórmula Es que es un jugador Como al principio A mi es que me encaja un toto A mi es que me encaja un toto En cualquier plan En cualquier plan Porque es un jugador Que tiene físico E inteligencia posicional Para defender el espacio Y no saltar demasiado Y luego tiene un pase tenso Tremendo Y muy buena dirección Muy agresivo Muy buena dirección Además Interesante Los nombres de esta Real Sociedad Como siempre os dejamos el debate a vosotros En los comentarios Del canal de Youtube Para que nos digáis Quien ha sido el MVP de la jornada Si Karim Benzema William Carballo O Diego Godín Para esta jornada número 12 De la Liga Española Como siempre debatimos de fútbol Que es lo que queremos entre todos Para que nos comentéis Cualquier cosa de esta jornada O de lo que queráis de la Liga Española Que está preciosa Nosotros seguimos aquí En Ecos del Banco